¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Alguien ha visto 50 euros? Eh... ¿Qué 50 pavos? ¿Qué dices? ¿Tú has visto 50 euros? Eh, eh, eh... ¡Bro! Son míos, los he perdido Los he acabado de encontrar en el suelo Por eso los he acabado de perder Eh... Chavales, se acaba la discusión Tengo los 50 euros y voy a hacer una cosa Los voy a esconder y el primero Que los encuentre, se los queda Bro... Tío Creo que es lo más justo Vale, chavales, ya estaremos por lo que viene siendo la habitación ¿Vale? Y al final hemos acordado una cosa entre los tres Que nos ha parecido bien a los tres, creo yo Y básicamente es lo siguiente Vale, como veis tenemos por aquí 150 euritos Es decir, 3 billetes de 50, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, van a ser 3 rondas De escondite de 50 euros cada ronda ¿Vale? Entonces en cada ronda uno esconderá El billete y los otros dos buscarán el billete Entonces la gracia está en que... Entonces la gracia está en... Entonces la gracia está en que el primero que encuentre el billete de 50 euros Se lo queda para él Vale, obviamente lo que vamos a hacer va a ser Para que las rondas tampoco sean infinitas Cada ronda durará 2 minutos Es decir, pondremos un contador en el móvil de uno de los tres Y tendremos 2 minutos para buscar los 50 euros en cada ronda A ver Rubi, pero una cosa te digo Eh, os vais a meter ahora mismo aquí dentro Porque es que si no vais a ver donde lo escondo Así que por favor yo simplemente... Las cápsulas del futuro me voy a... ¡Chao! Cierra, bro, cierra, cierra Vale, chavales, ahora estamos nosotros Así que vamos a esconder los primeros 50 euros Y los otros 50 los voy a dejar aquí A ver, los primeros 50 euros obviamente Los vamos a esconder en un sitio que tú digas ¡Ojo, ojo, ojo, piojo! Así que se podría decir que están escondidos ¡Bro! Hola, buenas tardes ¿Estás tú vivo? ¿Hola? Estoy vivo ¿Y tú? Bro, no hay nadie ¿Bro? Me rayo ¡Ah! Bro, 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 para que está congelado, bro Es un alien, bro Hostia, pues... Sois los prehistóricos He viajado al pasado, ¿no? Es que este que está grabando tiene cara de... ¡Claro, tío! De simio Tenéis dos minutos Que empiezan en 3, 2, 1, ya Tenéis dos minutos ¡No, mierda! Que no, que estos no son melones Si es que sois bobos Vale, así es como dos simios buscan Ten en cuenta Me rayo a muerte Me rayo a muerte y no es coña, bro ¡Bro! ¡Bro! ¡Literal! ¡Los he escondido aquí! Os juro por mi vida que no estaba preparado, o sea ¡Bro! ¡Me rayo! ¡Me toca! Vale, venga, tú Te quedas esos 50 euros a las cápsulas del pasado y futuro y sus muertos a caballo, por favor ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, bro, bro! ¡Venga! ¡Chao! Vale, pues vamos a venir por aquí Tenemos el dinero Este me lo podría guardar en el bolso, pero no, vamos a ser buena gente Donde podemos esconder esto Vale, a ver Mira, ¿qué os parece? Si lo metemos aquí Ahí, ahí, ¿vale? Ahí dentro Ahí exactamente O sea ¡Imposible! Para mí Vale, abrimos Que si me abrimos este otro Bro Es que esto es verdad Bro Eh, te veo muy tranquilo, pero los dos minutos empiezan ya Vale Venga Ol, lo ha pisado un móvil Bueno, 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 están más fríos que Santa Claus, tío ¿Qué es el tío? Rubi está más frío que Santa Claus Crufi está a punto de tocar el sol ¡Bro! ¡Fua! Están, están excavando hacia el sol, eh Dirección sol, tío ¿Qué acabando? Dirección sol, bro Dirección sol Bro, dirección sol, tío ¿Qué? ¡Esto es mi casa, eh! ¡Esto es mi casa, eh! ¡Esto es mi casa! ¡Esto es mi casa, eh! ¡Esto es mi casa! Nada, acercándote aquí, pier... aquí te estás empezando a enfriar ¿Cuánto tiempo hay? No lo sé Poco, muy poco 30 segundos Bro Dios, Crufi, casi se quema Crufi se está quemando ¿Pero qué? No, pero... No te vienes Crufi se está quemando No, 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 no No, no, no No Bro Bro, que no hay nada no los ve mira que nadie, ahí vete crufi, crufi como no te quemas crufi tío mira lo que haces bro que simio bro mira que mira tres tontos en una habitación que podría salir mal para aquí, venga, para afuera venga, ha llorado a tu casa vale vale, a ver vamos a ver donde puedo esconder yo los 50 euros vale a ver, yo había pensado había pensado eh, pero vale, yo lo que había pensado es hacer un poquito de trampos que está pasando que está pasando ¿que está pasando? ¿que está pasando? ¿que pasa? bro literalmente no me he enterado de nada estaba, estaba, estaba mirando bro, bro bro, rubi, rubi, rubi mirame saco la cabeza y veo esto así vale vale, si que es verdad que vuestros 50 euros y hago, y hago bro a ver, venga, al rincón de pensar vale, a ver, vamos a ver por donde podría esconder yo esto sinceramente yo había pensado ya un sitio, vale entonces lo que voy a hacer va a ser como que estoy andando por aquí eh, crufi eh, crufi voy a hacer como que estoy andando por aquí pero en verdad, atentos donde los escondo bien, este es un buen sitio vamos a hacer como que estamos buscando por aquí vale 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 yo se pensaba que estaba por aquí ya estoy, ya voy, ya voy, ya voy ya voy, ya voy vale primero por aquí eh, vale, este no era crufi bro ¿estas listo? los dos minutos empiezan ya vamos a ver como va rápido eh, bro, has espiado eh, bro, no has espiado nada y están corriendo todo eh, crufi, estas muy quieto y están contando los dos minutos, no digo nada y le digo todo no, lo voy aquí, mira eh, bro eh, por cierto a ver, una cosa, os aviso una cosa chavales eh, bro dime, dime chavales, los dos minutos están pasando, eh no digo nada y le digo todo no, no he mirado ni nada yo, eh eh, eh vale vale, vale bueno, vamos aquí comiendo patatas chavales, os queda poco tiempo, eh no digo nada, bueno, las patatas no 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 vale vale chavales, no sé cuánto os queda, pero poquito chavales bro, tío verás tú, si lo ha puesto en otro planeta a ver, no es por nada, pero Plex está congelado o sea, literalmente, Crufi está un poquito más templado pero tampoco, está un poquito frío Crufi también, eh vale, no está en la habitación central Plex está aquí vale vale Plex, ahora mismo está más frío que Crufi Plex se está calentando Plex se está calentando Plex, ojo, empieza a calentarse, eh se empieza a notar el calor yo no sé, literalmente ya pasan dos minutos pero prueba a comer patatas pero lo que me rayé es que estás comiendo mis patatas tío Plex 50 euros para tapitas, chill está serio rentable eh, Crufi suscríbete ahora mismo vale, pues chavales, oficialmente 150 euros ha ganado a ver, yo creo que para despedir el vídeo deberíamos de coger todos una patata, comerla, masticarla, tragarla que la gente diera un like, se suscribiera y acabar el vídeo y la campanita también, ¿no? también, venga, venga vale chicos, nos vamos a meter la patata en la boca la masticamos, la tragamos y automáticamente en el momento de tragar la gente le da like, se suscribe y activa la campanita, ¿vale? vale una, dos y tres me ha estado un millón de personas suscritas al canal de Rubi fin y 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